...de su tía, Presidente Abinader reconoce la necesidad de reformar el Código Penal y endurecer las penas. Profesor acusado de la muerte de Esmeralda Richiez, descarta haberla maltratado. Ponen en marcha un plan piloto para reducir la jornada laboral. Entérese de qué se trata. En la entrevista central, conversaremos con el Ministro de Agricultura, Lin Belcruz, en torno a las medidas que están tomando para el control de la mosca del Mediterráneo. Más adelante aprenderemos qué es la revictimización y cómo afecta a las mujeres que han sufrido violencia de género. En nuestro segmento de hoy, adivinen cuál es el único país de América Latina que nunca ha sido visitado por un presidente en funciones de los Estados Unidos. Buenos días, amables televidentes. Aquí se inicia El Despertador. Cada día para conversar sobre temas de interés colectivo a través de color visión y todas las formas de comunicación del Grupo S.I.R. Hoy es día 16 de enero del año 2023 y estamos con ustedes Esteban Delgado, Ana Mitila Lora y también por Zoom estará con nosotros la compañera Dunia de Wynn. Saludos, Ana. Saludos, Esteban. Saludos, Dunia, donde quiera que estés. Y a ustedes, amables compañeros y compañeras. Gracias por estar aquí como cada día. Y bueno, hoy es un día parecería de invierno, típico de invierno, brumoso, con cielo encapotado. Tardaron, tardó bastante en salir los primeros rayos de sol. La capital de Santo Domingo amanece, señores, encrispada, llena de tapones por donde quiera. Arrancó el año y como dice la gente, la cuesta de enero, señores, que parece que enero es eterno. Muchas informaciones sobre economía, principalmente porque el presidente Luis Abinader ayer en la semana le dedicó un buen espacio a resumir el año económico 2023 y ahí destacó las bondades de nuestro crecimiento, de reducción de la pobreza. Pero mientras tanto también destacar el hecho de que, como siempre, los dominicanos residentes en el exterior siguen en solidaridad con sus familiares y amigos en la República Dominicana, el flujo de remesas durante el 2023 superó los 10 mil millones de dólares, 10 mil 157 millones de dólares, un crecimiento de 3.1 por ciento en comparación con el año 2022, aunque por debajo en 2.3 por ciento del 2021, cuando hubo un récord en remesas todavía no superada de 1.402 millones de dólares, pero de 10 mil 402 millones de dólares. Pero el hecho de haber superado nuevamente las 10 mil millones de dólares, pues es bastante positivo para el ingreso de divisas y en parte la dinamización de la economía en territorio dominicano. Así es, y contra todos pronósticos, aquellas voces agoreras que decían que ya con el advenimiento de la segunda, las terceras generaciones de dominicanos en el exterior, las remesas iban a empezar a mermar, pues fíjate que no, fíjate que no. Es muy interesante el fenómeno y República Dominicana es de los países punteros en América Latina en recibir remesas. Señores, esas remesas van directamente al corazón de la gente que lo necesita. Y el tema ese de que la segunda, tercera generación va a hacer que se reduzcan las remesas, pues se cae en el sentido, Ana, de que como quiera continúan produciéndose emigración de dominicanos, ya no tanto por necesidad, sino, no tanto por necesidad económica, sino por unificación familiar. Entonces el dominicano que se va, se establece allá y quiere llevarse a su esposa, o luego quiere llevarse a sus hijos, y entonces esos hijos crecen y luego tal vez tienen otros familiares que también quieren llevarse. Entonces siempre se va a producir ese movimiento. Un reciclaje. Exactamente, y ese movimiento pues entonces va a permitir que haya constantemente flujo de remesas, en este caso en crecimiento para la República Dominicana. Pero vámonos para el primer boletín informativo con Linda Corto Real y luego seguimos con más informaciones en El Despertador. Adelante. Bueno, parece que el boletín todavía no está listo, como tampoco estaba listo el retorno hace un rato. Compañeros, también es importante señalar. Pero es muy interesante y el presidente Abinader inició su, inició la semanal hablando del tema económico. Dunia. Saludos, Dunia. Bueno, buenos días, buenos días a ustedes. Y ya que hablan de las remesas, una parte importante de lo que citó ayer en la famosa reunión rueda de prensa del presidente Luis Abinader ayer, las remesas también tienen un efecto en la economía número uno. No solamente en nuestro país, y ustedes lo saben, sino en la mayoría de los países de América Latina que viven una inmigración constante y más desde hace unos años para acá, que no hay manera de frenar esa inmigración que llega a Estados Unidos y que también llega a Europa de las diversas maneras posibles. Tantos latinoamericanos que viven en España, en Francia, en Londres, que también mantienen sus familias. Hay toda una historia de vida detrás de esas remesas que se reciben cada semana o por lo menos cada 15 días o cada mes en los distintos hogares latinoamericanos. Y mira que se trata de un componente de ingresos de divisas tangible, o quizás el único tangible. Por ejemplo, el gobierno habla de ingresos de divisas por el turismo de 10 mil millones de dólares, pero ese ingreso no es tangible. De eso entra quizás un 10, un 15% en la República Dominicana y lo otro se queda afuera. Ingresos de divisas por exportaciones tampoco es tangible porque esas exportaciones, principalmente las de zona franca, también lo que se queda en la República Dominicana es los empleos que genera la zona franca o los productos que demanden la zona franca a nivel nacional. Inversión extranjera directa, más de 4 mil, 3100, 4 mil, 200 millones de dólares. Eso también es intangible en el sentido de que se anuncia, se contabiliza en la medida que se va anunciando pero no en la medida que se va desembolsando. O sea, si el año pasado hubo un anuncio de 4 mil, 200 millones de dólares en inversión extranjera, se contabiliza como ingreso de divisas, pero posiblemente de eso nada más se invirtió 500 millones o mil millones porque las inversiones no se hacen en un solo año. Sin embargo, las remesas son ingresos tangibles. O sea, es ingreso que entra real, que entra a la economía dominicana, que llega limpio y que se consume. No producen daño al medio ambiente, no hay que... Exactamente. No es fruto de la producción, pero también tiene la ventaja de que se queda en el territorio dominicano. O sea, no es un dato contable, es un dato real, o sea, un dato de ingreso real de dinero. Sí, sí. Bueno, pero decía ahorita que el presidente Abinader había empezado la semanal su... Bueno, cada semana, como ustedes saben, los lunes el presidente contesta preguntas, da informaciones, etcétera, etcétera. Entonces, él mencionaba el ámbito económico, cómo se ha ido moviendo la prima cambiaria. Decía que había sido... ha sido levemente, imperceptiblemente, ya el presidente va rumbo a sus cuatro años en el gobierno. Aunque de eso vamos a dar los detalles más adelante. Ahora vamos con el boletín. Sí, pero el punto a que me refería, a que quisiera referirme, es qué importante es cómo es que se distribuyen esos recursos, cuál es la calidad de vida de los dominicanos, pero como tú dices, vamos a escuchar a Linda Portorreal primero, y después seguimos con estas disquisiciones, pero muy importantes. Muchísimas gracias, feliz martes para todos. Vámonos enseguida con las informaciones. El presidente Luis Abinader reaccionó consternado por los maltratos que provocaron la muerte de un niño de ocho años a manos de su tía, que tenía la responsabilidad de cuidarlo en Verón, Punta Cana. Tras un primer intento fallido, el Tribunal Colegiado de Higüey comenzó a puertas cerradas. El juicio de fondo contra el profesor John Kelly Martínez, o la muerte de la menor de edad Esmeralda Richies, en el que fueron citados más de 50 testigos, de los cuales ya ocho fueron entrevistados. Iniciado el segundo semestre del año escolar 2023-2024, un grupo de alumnos de la Escuela Básica Fidel Ferrell, en el Ensanche La Fe, aún no reciben docencia debido a los trabajos de remozamiento de su aula. El Ministerio de Educación asegura que en los primeros días estarán habilitando el espacio. La mujer que provocó la muerte de su jefe, un inmigrante chino, en una ferretería en la avenida Duarte, aseguró ante el Tribunal de España que de ser extraditada al país, su vida correría peligro. Señores, y accediendo a nuestro portal web noticias.sr.com, usted puede enterarse de estas y otras informaciones. Aquí en El Despertador, como siempre, queda mucho que compartir con ustedes, así que, por favor, permanezcan con nosotros. Paso con ustedes, equipo. Gracias, Alinda Contorial, por este resumen informativo. Nosotros nos vamos de inmediato para una pausa, y cuando retornemos, entonces entramos en detalles informativos en El Despertador. Prácticamente víctima de torturas por parte de una tía en Verón, en Punta Cana, la zona de Punta Cana, Verón, provincia de La Alta Gracia. Y entonces este caso hizo que el presidente hiciera algunas manifestaciones al respecto. Y de manera específica se refirió a la necesidad de modificar el código, la necesidad de tener un código penal en la República Dominicana, pero también la necesidad de establecer penas más severas en nuestro marco legal. Y lo decía porque, bueno, las torturas a un niño ciertamente son situaciones de alta gravedad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Benader y luego entonces continuamos con los comentarios. El año pasado también, pienso que ella no debe pagar eso con 200 años de cárcel. Y de alguna manera hay que endurecer para penalizar en su mayor medida. Paramos la descripción de lo que pasó con ese niño. Yo creo que ninguno ahí estábamos preparados para, ni siquiera para escuchar esa barbaridad. Evidentemente, yo creo que a ese niño, señores, no es cuestión solamente de que si habría que modificar el código penal, porque aquí todo lo resolvemos creyendo que las leyes nos van a hacer el trabajo a nosotros. En mi opinión, el Estado Dominicano le falló a ese niño de 8 años. Por ejemplo, si esa criatura, si ese estudiante dejó de asistir a la escuela, ¿dónde estaba la escuela? ¿Dónde estaban los maestros? No había ningún maestro que se percatara de que faltaba un niño a clase y de que por qué, cuál es la razón de que ese niño no iba a la escuela. Entonces, según las informaciones que hemos tenido, la madre de ese niño tiene 5 o 6 hijos más. ¿Cómo es posible que en República Dominicana la gente siga reproduciéndose como la verdolaga? 6, 7, 8, o sea, no debe haber un orden. No deben haber campañas educativas, orientadoras. Las personas, las parejas, las familias deben tener los hijos que pueden tener, que sea viable. Que lo puedan sostener, que lo puedan sostener, mantener. Que traen al mundo. O sea, hay muchas avistas, Dunia y Esteban. Y pregúntate tú si esos 6 hijos son del mismo hombre. Que siempre sucede que no son de la misma pareja. Pero el caso del niño, este caso del niño es un caso aberrante, que cada vez que ocurre algo así, se trae a colación lo del cambio, la reforma del Código Penal. Pero no pasa nada. Cae al olvido. Ya mañana o pasado mañana, nadie, ni el presidente, habla del Código Penal. Por eso es que urge la reforma, para que se puedan endurecer las leyes con personas que se les ha ido la humanidad y son capaces de cometer estos actos tan atroces. Y quiero también señalar... Tenemos un poco volumen, así no te escuchamos, Dunia. Y entonces estamos yendo abajo también unas voces, el corte del presidente Luis Abinader, que también se escucha abajo. Entonces nos dificulta a ver si nuestro director técnico se encarga de resolver esa situación. Pero continúa, Dunia. Bueno, que es importante también ver si, como dije anteriormente, es una mujer de escasos recursos, una familia con cinco o seis niños, que hay que ver si son de la misma pareja. Un niño que ha sido entregado, que fue dado a otro hogar, y mira las consecuencias. Los padres, sobre todo los padres de escasos recursos, porque esto puede suceder a cualquier nivel, tienen que tener mucha atención y mucha vigilancia. Y es una pena también que a raíz de este suceso y durante toda esta conmoción que ha causado el hecho, hayan reporteros o periodistas que hagan y formulen unas preguntas tan fuera de lugar al entorno de esta criatura que lamentablemente perdió la vida, fue asesinado. Pero creo que los reporteros y los periodistas tienen que pensar primero, antes de formular, qué tipo de preguntas se pueden hacer frente a una situación como esta. Ayer ocurrió algo, bueno, nosotros publicamos, o se dio a conocer a través del informe con Alicia Ortega, otro caso de una situación también bastante lamentable, de una niña de apenas cuatro años, que fue también aparentemente sometida a severas torturas. Es un caso que data incluso del mes de noviembre, cuando se descubrió esta situación al llevar a la niña ingresada al Hospital Hugo Mendoza. Pero para no alargar mucho la parte relacionada con su atención al Hospital Hugo Mendoza, luego entonces se le reporta a las autoridades correspondientes sobre esta situación. La niña es llevada al Conani, el Conani la recibe, la llevan a un hogar para que entonces ahí permanezca allí, pero entonces luego se detecta una gravedad de la niña, la internan en el Hospital Robert Cabral, luego vuelven otra vez y le dan de alta, luego tienen que internarla nuevamente, y hoy día esta niña se debate entre la vida y la muerte con una bacteria que le está afectando, además de las manifestaciones de tortura. Pero lo que me llama la atención es el rebote que hubo, no sé si tuviste el reporte, Ana y Dunia, del informe con Alicia Ortega, donde bueno, desde el Hospital Hugo Mendoza, dicen que hicieron el procedimiento correspondiente y lo reportaron a las autoridades, en el Conani dice que recibieron a la niña, pero que no recibieron el informe médico, por lo tanto no sabían que la niña tenía la gravedad de la cual se hace la referencia, luego entonces la llevan a Robert Rick Cabral, en el Robert Rick Cabral cuando le dan de alta que regresa otra vez, entonces la niña llega con unas situaciones, el asunto es que ahora no se sabe, o uno encuentra que cada uno de los que actuaron en torno a la situación de esta niña, pues rebota hacia otra situación, el hecho de que nosotros no sabíamos esa parte, nosotros no recibimos ese informe, nosotros sí recibimos esto, nosotros no recibimos aquello, mientras tanto lo que está en gravedad es el estado de la niña. Vamos a escuchar lo que informó en ese momento la doctora, directora del Hospital Hugo Mendoza, cuando recibió a la niña inicialmente en el mes de noviembre. Adelante señor director. De bastante gravedad y fue algo a lo que hacemos referencia porque es algo que se agrega a lo que ocurrió con el niño de Verón, o sea, que tú te encuentras con situaciones de casos de maltrato infantil, en este caso de esta niña, pues fue parte directa de su madre, en el caso del niño de Verón, fíjate que es una niña, un niño que es hijo de, o sea, que lo tenía una tía, que es la hermana del padre del niño, o sea, sobre la madre no se hace referencia en cuanto a por qué no lo tenía el niño y por qué lo estaba criando la hermana del padre del niño que terminó en esa difícil situación. Pero son de los casos que ocurren, lamentablemente habrá que tomar algún tipo de medida al respecto. En otro aspecto también que involucra a una menor es el caso del sometimiento y del juicio que debe seguir será John Kelly Martínez, tú recordarás, Ana, y Duña de la muerte de Esmeralda Richiez, la menor que habría sido sometida aparentemente a situaciones de violación sexual o de cualquier otro tipo de maltrato en ese aspecto o de explotación sexual, todavía eso está por verse, de parte del profesor o uno de los profesores de ella que es el señor John Kelly Martínez. Esa audiencia había sido pospuesta la semana pasada y hoy está previsto que se le dé continuación en la provincia, bueno, en el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia, un caso que ocurrió ya hace varios años. Sí, y se llevó a cabo, pese a lo que estipula la ley, fue a puertas cerradas. O sea, es un caso que concita mucha atención, también ha concitado mucho el morbo, pero llama la atención una de las declaraciones del imputado, el profesor, el famoso profesor de matemáticas, profesor de la joven, que habría sido abusada y desangrada luego de sostener una violenta relación sexual con ese profesor, que él dice que él entiende que no hubo maltrato de su parte. Imagínate tú, imagínate tú. Ella no está ahí para defenderse, pero sí están los hechos, los hechos y lo que dictaminaron el examen legista de la joven. Dunia. Bueno, no los verdugos siempre van a decir y se van a tratar de escabullir, ustedes lo saben, pero este es otro caso más, el de Esmeralda, el de este niño, el de la niña que está en el roguerri también, y se van a continuar una serie de casos que vamos a seguir viendo, que lamentablemente la justicia no se endurece, no hay una forma de que las autoridades correspondientes se endurezcan y se reforme el código penal. Es una pena, es una pena la vida de los niños, de los adolescentes, quizás solamente vale cinco años, diez, veinte, pero las penas tienen que ser más fuertes para los criminales que andan pululando por las calles y las avenidas de nuestro país y nadie hace caso. Nos espantamos cuando suceden este tipo de aberraciones, pero ¿y qué? ¿Dónde está la reforma del código penal? Y así se van encadenando una serie de hechos y es lamentable, de verdad, las cosas que vamos a continuar observando. Vamos a escuchar lo que dijeron los abogados, tanto de la parte de la defensa como de la parte que representa a la familia afectada, a ver si nuestro director tiene las intervenciones correspondientes. Adelante. Él habla de que tuvieron una relación sexual consentida, que yo era un novio, que no hubo ningún problema, que el asunto de la sangre fue porque ella dijo que le llegó la menstruación, pero todo eso es contrario a los golpes que tiene el cuerpo, o sea, porque ella tiene golpe en la cabeza, golpe en el cuerpo. Esto es un hecho que, aunque a todos nos interesa y todos tenemos, qué sé yo, el deseo y hasta cierto punto el derecho de saber y conocer, pero debemos recordar que también están esas víctimas allí presentes, que están siendo en este momento re-victimizadas, escuchando esas historias. Bueno, esa es la situación, vamos a esperar a ver cómo transcurre la audiencia correspondiente a ese caso en el día de hoy. Nosotros vamos a estar dando cobertura a través de todos los medios informativos del grupo SIN. Y pasando a otro tema, Ana Dunia, bueno, deseamos al principio que el presidente Luis Abinader habló de economía y que esto también involucró a las opiniones de otros sectores, principalmente el sector empresarial, en torno a una situación interesante. Nosotros, es verdad que tenemos una economía pujante, una economía resiliente, pero nosotros también tenemos una parte soterrada de la economía que sostiene en parte ese crecimiento o lo justifica en parte, aunque eso es algo que obviamente las autoridades nunca van a citar, que es lo que proviene no solo del dinero de la informalidad económica, sino también del dinero de procedencia ilícita y de las manifestaciones de lavado. Sobre eso hablaron, bueno, dirigentes empresariales, en este caso el presidente del CONEP y el vicepresidente ejecutivo del CONEP. No sé si tenemos la intervención de ellos para ver si los escuchamos inicialmente y luego, entonces, entramos en más detalles. Adelante, señor director. Nuestra democracia que es un pilar fundamental para la paz social y el ambiente de confianza en que vivimos hoy. Ese es el presidente del CONEP, de Cerso Juan Marrancini, que estaba, bueno, presente, entiendo que en la misa de aniversario del Banco Popular, el 60 aniversario del Banco Popular, que realizó misas simultáneas en todas las parroquias, en todas las diócesis de la República Dominicana con motivo de la conmemoración de este día. Y entonces, ahí también, bueno, no solo ahí, sino que luego también en la República Dominicana se produjo otro anuncio económico que ha de llamar la atención de una gran parte de la población, que es este plan piloto que ha anunciado el Ministerio de Trabajo junto con varias instituciones y en coordinación con la Universidad Católica Madre Maestra en el sentido de establecer en algunas empresas una especie de ensayo de jornada laboral recortada de en vez de 44 horas semanales como establece nuestro código que sea de 36 horas semanales. Algo que me llamó la atención Ana Dunia es que se establece este plan de este ensayo, se mencionan cuáles son las empresas que van a participar pero no especifican cómo es que se van a distribuir esas horas. O sea, el Código Laboral Dominicano establece cuatro, cinco jornadas de ocho horas de lunes a viernes y una jornada de cuatro horas el sábado. Eso es lo que dice el código. Luego puede variar pero eso es lo que dice el código. Ahora se está haciendo o se va a hacer un ensayo o un plan piloto en varias empresas con jornada de 36 horas semanales pero no se especificó en ningún momento cómo van a distribuirse en la semana. Muy buenos días. A que no adivinan cuál es el único país de América Latina que nunca ha sido visitado por un presidente en funciones de los Estados Unidos y adivinaron la República Dominicana es el único. Fíjese que del otro lado de la isla en Haití ha sido visitada dos veces por el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Arnold Roosevelt en 1934 en momentos que se iban a salir las tropas norteamericanas de allí y Bill Clinton en este siglo más reciente pero también vinculado al tema de la salida de tropas norteamericanas. Cuando Balaguer se jurementó en 1966 y pocos días después salieron las tropas americanas no se le ocurrió a Lyndon Johnson venir aquí a esa jurementación. Sí tuvo en la jurementación de Juan Bosch pero era vicepresidente. En todo el resto de América Latina en Centroamérica siempre ha sido visitado el presidente de los Estados Unidos y países como Jamaica y Barbados que obtuvieron su independencia en los años 60 es decir tienen 60 y pico años de independiente nosotros tenemos casi 200 años de independiente si han sido visitados por el presidente de los Estados Unidos. Entonces tenemos que hacernos la pregunta ¿por qué no hemos recibido esa visita? Me imagino a que se debe por un lado los 8 años de ocupación norteamericana de 16 a 24 los 31 años de la dictadura de Trujillo acuérdense que Trujillo nunca pudo fotografiarse con un presidente de los Estados Unidos si lo lograron Somoza Batista y hasta Lescott de Haití pero Trujillo aunque fue a Washington nunca logró esa fotografía por supuesto Clinton ha venido varias veces pero como turista después de haber sido presidente y hemos tenido la visita de vicepresidentas de los Estados Unidos en funciones el de los rusos vino aquí en el 34 acuatizó en San Pedro Macorís venía de Puerto Rico con rumbo a Miami se fotografió con Trujillo y con la primera dama dominicana doña bienvenida aunque el año siguiente Trujillo se divorció de ella y de pronto la fotografía fue modificada para que no se viera la imagen de la pobre doña bienvenida y Hillary Clinton vino aquí en el 98 cuando el fuerte huracán que tuvimos un asunto curioso el presidente Roosevelt que le gustaba mucho pescar estuvo pescando salió pescando desde Puerto Rico y de pronto por un problema de de mal tiempo buscó refugio en la bahía de Samará para pescar ahí y se lo informó a Trujillo que estaba en aguas territoriales dominicanas pero nada ese fue el único entonces en contraste si tenemos las múltiples visitas de presidentes dominicanos a Washington Horacio Vázquez Trujillo entre el 38 y 42 cuando estaba muy enamorado de Tina de Batón y viajaba mucho a Estados Unidos porque aquí no podía estar por los celos de María Martínez y después tenemos en la democracia Juan Bosch fue allá Balaguer fue Salvador Jorge Blanco no solamente fue sino fue el caso el único caso de una visita de Estado y después Leonel Fernández también pero hasta ahora no hemos tenido una visita de un presidente y quién sabe si se logre ¿por qué no? somos el séptimo país más grande de América Latina ya en términos de economía y de las pocas democracias que existen en nuestro continente y ustedes que pasen muy buen día vía Zoom en estos días estamos haciendo entrevistas por vía Zoom porque estamos haciendo algunas modificaciones en todo lo que tiene que ver con el estudio de SIN entonces tenemos al ministro de agricultura Limber Cruz con quien vamos a conversar sobre diversos temas relacionados con la producción agropecuaria bienvenido Limber Cruz a El Despertador buenos días a la mitila hola Eva buenos días ministro hola tenemos la reunión también en transmisión en Zoom al igual que usted ministro pero la principal preocupación de los dominicanos y dominicanas es la famosa mosca del mediterráneo que así es que se le llama y me reía o mosca de la fruta también se le conoce como mosca de la fruta porque ataca directamente a más de 250 especies frutales y acaba con todo sería interesante saber me imagino que esa sería será tu pregunta la mitila cuál es la situación actual ministro con este asunto de la mosca del mediterráneo o seratitis capitana como también se le conoce con relación a los cultivos a las frutas del país bueno primero muchas gracias por permitirme edificar al país sobre sobre esta situación gracias a Dios nosotros por una acción proactiva yo diría bastante eficiente del departamento de sanidad vegetal del ministerio de agricultura nosotros capturamos una incursión esporádica de la mosca del mediterráneo en los corales de punta cara digo esto porque no es un brote que tenemos sino es una visita esporádica que gracias a unas trampas que habíamos colocado desde hace años que se vienen colocando pero la hemos ido aumentando esa trampa capturaron porque esa trampa tienen un ingrediente que es un incentivo sexual inmediatamente ellas se acercan a la trampa y quedan capturadas aplicamos inmediatamente el el protocolo lo activamos un protocolo que hay bastante ya con mucha experiencia porque recuerden que la mosca del mediterráneo estuvo aquí por los años 15 en el 2015 específicamente y hay una experiencia ya vivida además de unas acciones que nosotros hicimos extraordinarias como el caso de traer técnicos de México de Guatemala que son expertos porque déjeme decirle que los países abiertos países libros y la mosca del mediterráneo es prácticamente endémica y hay que vivir buscando la manera de erradicarla que una de las formas y de la manera que se hace también es trayendo importando lo que se llaman los machos estériles que eso prácticamente es una forma de no permitir que se reproduzca y obviamente terminan erradicándose pues eso nosotros todo lo hemos hecho y quizás una de las cosas más importantes que hemos hecho es la transparencia no hemos ocultado nada hemos hecho inmediatamente llevado el protocolo con los anuncios a los organismos internacionales vía llamada telefónica vía correo electrónico cartas ya para hacerlo oficialmente como es como ordena el protocolo y nosotros gracias a Dios tenemos todo eso controlado eso se hizo señor ministro cuando se produjo la presencia de se registró la presencia de la mosca del mediterráneo en el año 2015 que también fue en la región este del país el gobierno de Estados Unidos dispuso de inmediato la prohibición de la importación de frutos y vegetales procedentes de República Dominicana en este momento también Estados Unidos prohibió la importación de frutos y vegetales desde República Dominicana le pregunto parece que se nos fue escucha ministro parece que se cayó parece que se nos fue sí porque quería saber porque yo recuerdo ah él está ahí no no lo estamos escuchando hasta ahora no nosotros se nos está yendo el audio con el ministro se está yendo repita diga señor ministro hasta ahora no hemos recibido ninguna información porque nosotros hay algo que los americanos le dan mucha importancia primero primero que no se oculten las cosas segundo que se hay que informarlo inmediatamente y activar los protocolos aquella vez en el 15 según informaciones que no la puedo precisar porque no estaba en el 2015 en el ministerio duró un tiempo meses que no se decían las cosas como eran y era un golpe esta vez una discusión esporádica esto es más sencillo y obviamente los americanos yo tuve una reunión directamente con el programa de agricultura de la embajada americana aquí en este mismo despacho donde estoy hablando y estuve una y le explicamos todo lo que habíamos hecho lo que estábamos haciendo y lo que íbamos a hacer una cosa importante para los americanos también es tú tener un plan para cada cosa nosotros tenemos el plan definido un plan debidamente organizado planificado y con los técnicos capaces para resolver la situación con esto no te digo que nosotros estamos blindados aquí un día ellos pero si hasta el momento las conversaciones que tenemos ellos si llevan un monitoreo bastante riguroso de todo lo que está pasando pero nosotros vamos delante de eso nosotros tenemos técnicos fijos allá incluyendo la misma directora Rosa Lazala de sanidad vegetal del ministerio junto con 20 y pico técnicos con mucha más trampa con mucho más equipo con mucho más fumigaciones o sea estamos llevando un trabajo bien bien ágil bien bien orquestado y eso no ha permitido a nosotros claro y dándole información no solamente a los Estados Unidos sino a todos los socios comerciales que tiene la República Dominicana eso es muy importante eso es importante porque cuando tú ocultas las cosas y tú las vas llevando y las cosas se multiplican pues obviamente se te sale de control y entonces ahí viene la suspensión de las exportaciones eso hay que tenerlo bien claro sí para tenerlo claro en qué consiste ese monitoreo tan de cerca que usted está describiendo se trata de fumigación pero fumigaciones a qué a plantaciones existentes creo que en Punta Cana esa zona no 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 hay no hay cultivos creo creo usted me corregirá pero la o simplemente reforzar las la revisión en Punta Cana está el mayor aeropuerto en términos de pasajeros que ingresan entonces reenforzar estar seguro de que ningún turista ningún local va a tratar de introducir frutas foráneas etcétera etcétera los puertos y los aeropuertos como lo hemos hecho primero con alfombras que hay alfombra específica para tu etiquetar con los arcos hay unos arcos para la desinfección de todo lo que entra tanto en puerto como en aeropuerto también tenemos los binomios caninos que tú sabes que los perros no saben no tienen amigos o sea no tienen esos caninos no tienen no hay influencia que pueda ordenarle a ellos y que a este no y a este sí nosotros tenemos somos el segundo país en latinoamérica con más binomios caninos que tiene y ese la república dominicana todo eso en esta gestión la hemos ido fortaleciendo pero también las trampas la hemos ido aumentando las trampas como te expliqué son las que capturan eso porque esos animalitos como yo he explicado en otras entrevistas a veces lo que llega en una fruta es el huevo ese huevo que es tú no lo puedes ver a simple vista ese huevo se convierte en un gusanito y ese gusanito se convierte en las pupas que son las mariposas o las o las moscas que tú que hoy estamos entonces eso cuando tú actúas rápido y ataca eso con tiempo eso se queda y nosotros hicimos un cerco tenemos eso cercado tenemos un cercado por eso eso no se ha diseminado a otras áreas de la república dominicana y por eso por eso los americanos obviamente mantienen las exportaciones abiertas y otros países también porque saben que eso está bien controlado entonces yo lo que le puedo decir a ustedes es que nosotros no nos vamos a dormir con eso vamos a estar encima de eso hoy estamos también allá en presencia como todos los días pero cada día con más con más y más ingresos solamente ahí en ese punto nosotros vamos a soltar a uno un millón quinientos mil machos estériles para que eso se hagan cargo de eliminar son insectos benéficos que van a eliminar ese 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 esa esa incursión esporádica que ha llegado a la república americana dunia tienes una pregunta dunia si ministro limber aparte de esta situación con la mosca de la fruta o mosca del mediterráneo usted ya va a tener cuatro años en ese ministerio de agricultura cuáles serían o cuáles usted puede citar como sus grandes logros de cara a la agricultura y cómo está actualmente el sector arrocero que vi recientemente en los periódicos que se le pudo pagar un dinero que se les debía de hace tiempo para poder continuar con su trabajo mira empezando por la primera pregunta nosotros elegimos siete fundamentales para nosotros desarrollar y ampliar el sector agropecuario donde está la investigación donde está la preparación de tierra atacando la producción donde está el financiamiento ningún gobierno que yo conozco yo soy un productor ha apretado tanto dinero al sector agropecuario y a tasas incluso cero y así la comercialización también los caminos vecinales la preparación de tierra gratuita la entrega de material de siembra en todo el territorio nacional y voy a tu última pregunta eso que tuviste que nosotros le dimos al sector arroz la semana pasada unos 70 millones más no recuerdo exactamente porque vivo entregando eso es para compra de semillas certificadas porque eso es parte de la cuando tú quieres que un país en las mismas áreas produzca más con los mismos con recursos con la misma preparación de tierra y con todo tú tienes que buscar variedades nuevas genéticas buenas de buen desarrollo no es lo mismo tú sembrar una semilla bronca que tú sembrar una semilla certificada porque tanto la calidad como el rendimiento por tarea te va a aumentar y eso es muy muy importante entonces yo creo que una de las cosas que nosotros si ustedes se dan cuenta si ustedes se dan cuenta la cosa que ha recibido este gobierno en apenas año y medio pero no solamente desde que llegamos que recuerdo la primera tormenta se llamó Laura 15 días 20 días después de nosotros llegar pero en el último año y medio llegó Fiona llegó una sequía de cinco meses llegó Franklin llegó después fue una abundancia de agua que en 48 horas cayeron más agua que lo que cae en cuatro meses en la República Dominicana los conflictos bélicos la crisis de los contenedores la crisis de los granos la fertilización que la gente decía no se va a fertilizar en la República Dominicana sin embargo nosotros no impusimos nosotros fuimos resilientes nosotros atacamos por ahí y hoy en la República Dominicana yo te puedo decir que el país está sembrado y te puedo agregar además que recientemente me entregaron los técnicos de planificación aquí la producción en la República Dominicana en términos de volumen en este año 23 aumentó en un 17,33% entonces por eso es que tú ves que nosotros hemos logrado hemos logrado datos que te voy a dar sumamente importantes cuánto creció la agricultura en el 22 5% cuánto creció la economía el promedio de la economía 4,9 cuánto creció la economía en el 23 2,5 cuánto creció el sector agropecuario en este año esperen los datos del Banco Central que vamos casi a duplicar el crecimiento de la economía y Esteban es bastante experto en números y yo sé y lo conozco y lo oigo siempre hablando de muchos números para que puedan comparar Ministro quería preguntarle hoy el Ministerio de Agricultura tiene una actividad con el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular China entiendo que eso es una actividad a las 10.30 de la mañana van a firmar un memorándum de entendimiento y nos gustaría que usted nos adelante básicamente sobre qué es este acuerdo o memorándum y qué implicará esto para la República Dominicana ah se nos fue se nos fue el Ministro vamos a esperar a ver si en un asunto de tecnología porque ustedes saben que las transmisiones por Zoom tienen sus complicaciones si lo tenemos nuevamente entonces podemos entrar en detalles sobre él y sobre otros temas que tenemos pendientes también como el caso de la plaga esta que ha afectado al productor de habichuelas de San Juan que la semana pasada estaba en una situación un tanto difícil ya lo tenemos estamos tratando de retomar la comunicación con el Ministro de Agricultura lo tenemos ya lo tenemos bueno pues si nos escucha el Ministro el Ministro Oliver Cruz yo le estaba preguntando sobre la actividad que tienen hoy con el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China Popular a ver si nos puede adelantar en qué consistirá este este memorándum de entendimiento no sé si me escucha Ministro parece que no parece que no pero bueno aprovecharemos también para preguntarle algo que Dunia le preguntó pero se quedó como en el aire sobre el arroz ahora sí ya nos escucha el Ministro ya sí bueno pues el Ministro me escucha sí sí le escucho ah bueno le preguntaba hace un ratito sobre el memorándum de entendimiento que firmará hoy el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China Popular de para ver si nos puede adelantar en qué consistirá este acuerdo excelente bueno estamos recibiendo la visita de nada más y nada menos que el Ministro de Agricultura de China un país que ustedes saben que es una potencia agrícola y obviamente hay mucho que aprender y también hay mucho que ofrecer porque es un mercado de 1.400 millones de habitantes y también la República Dominicana tiene oportunidades en ese mercado sobre todo en productos como los puros el ron nuestro algunas frutas como el aguacate haz entre otros entonces vamos a firmar un memorándum de entendimiento ustedes saben que China ha avanzado mucho en maquinarias también en variedades de arroz y de otros rubros importantes vamos hay un entendimiento para la cooperación también para el uso de tecnología drones etcétera también una el uso de variedades de arroz de menor uso de agua es amplio e interesante la vamos a decir el el memorándum de entendimiento que vamos a tener con la República Popular China y ayer me pasé el día ellos querían ver que nosotros estábamos haciendo con el tabaco en República Dominicana fuimos a Villa González en tabaco también fuimos a Bio Arroz está ahí en en Bonao y fuimos también ellos vieron los adelantos que nosotros tenemos en variedades cómo ha ido aumentando el rendimiento por tarea en la rocket de 3.5 sacos por por tarea aquí hay productores Esteban y Ana Mictilla todos ustedes de ahí que nosotros hay productores que tienen ya 7 sacos de arroz por tarea o sea nosotros hemos ido avanzando es parte de la precisamente de los de los de los avances y de la aplicación de semillas certificadas sobre todo en el 70-22 y el 69-20 Juma 69-20 y Juma 70-22 que son dos variedades que que han tenido un rendimiento y un crecimiento en la siembra en la República Dominicana de manera importante entonces tenemos tenemos muchas oportunidades en ese sector Sí Ministro Lindberg todo eso que usted describe que forma parte del memorando de entendimiento tiene que ver con la situación de República Dominicana que en el año 2025 ya el arroz extranjero va a entrar va a poder entrar a República Dominicana libremente tiene que ver con con la no viabilidad de de poder de poder revertir el acuerdo de 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 exactamente nos estamos preparando para competir con Estados Unidos entonces en materia de arroz con Estados Unidos y con el mundo porque no solamente Estados Unidos produce arroz no no está China Vietnam etcétera el veintinueve por ciento de todos los arroz que se produce en el mundo y el cuarenta ciento del maíz que se produce en el mundo el veinticuatro por ciento del trigo que se produce en el mundo el once por ciento de la soya que se produce en el mundo entonces Estados Unidos es otro monstruo entonces el mundo asiático tiene mucho arroz entonces nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar al mundo ¿cómo se presenta? yo siempre digo como productor que soy de toda una vida que nosotros tenemos que apostar a lo interno tú tienes que apostar y dedicarte a lo que tú puedes controlar porque tú no le puedes imponer ni a China ni a Estados Unidos que la cosa en un mundo globalizado como estamos ahora tú no le puedes imponer que no compitan nosotros tenemos que prepararlo nosotros ese es el consejo que yo le doy a los agricultores ahora que siga la negociación como lo hemos seguido con un equipo integrado por el Ministerio de Industria Comercio y Pymes por el Ministerio de Agricultura por los mismos productores por las asociaciones de la Factoría de la República Dominicana eso tiene que seguir eso tiene que seguir porque tenemos que negociar con los Estados Unidos nuestro primer principal socio comercial lo tenemos en la esquina al doblar de la esquina y tenemos que luchar contra eso eso no no te queda la menor duda ahora yo sigo diciendo que en la medida que nosotros nos preparemos internamente dedícate a lo que tú puedas controlar a tus procesos internos tú tienes que que eso es lo que tú controlas cuando tú seas eficiente cuando tú seas cuando tú tengas rendimiento cuando tú tengas las mejores genéticas cuando tú tengas las mejores variedades cuando tú tengas a la aplicación de todos los procesos productivos de manera eficiente tú vas a lograr competir y mantenerte en el mercado y sobre todo cumplir con el gran deseo que tiene nuestro gobierno de tener a la República Dominicana totalmente alimentada como nosotros lo hemos logrado en este en este en este en este Adelante Dunia con tu pregunta Ministro Olimber regresando al tema de las amenazas a los cultivos tenemos otra amenaza que no sea solamente la mosca del Mediterráneo mosca de la fruta actualmente en el país independientemente de eso y qué se está haciendo qué están haciendo ustedes para enfrentar esta situación sí así esto está muy enterado parece que te veo muy enterado de todo tenemos el trips en la habichuela en San Juan de la Maguana pero también como te digo de manera rápida mira hay que explicar cosas para que la gente muchas veces lo entienda la habichuela tiene una fecha como llaman los abogados una fecha fatal que tiene que ser el 5 de noviembre que se empiece siempre la siembra organizada porque cuando se siembran muchas una variedad una zona extensiva eso atrae muchos muchos insectos y a veces la gente lo que hace es que se sale de fecha le agregan más después que ha pasado y no 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 mantienen el ordenamiento que debe existir en la agricultura pero no yo en una visita que yo hice a San Juan hace al principio después de haberse sembrado yo vi que había un problema y lo atacamos tenía más o menos un 5% yo diría afectado pero eso ha ido creciendo en la medida que fue desarrollándose el crecimiento y el desarrollo de las habichuelas por eso ha ido aumentando y hablan de un 30% que ha sido afectado nosotros en la semana pasada ya fuimos con 500 litros con unos insumos específicamente para eliminar ese trigo porque personalmente yo dirigí una reunión con más de 30 técnicos cuando llegamos porque no conocíamos el no conocíamos no conocíamos ese ese tipo de trips que llegó a y pero si investigamos inmediatamente buscamos qué era lo que lo que lo que estaba sucediendo yo quiero explicarle a ustedes algo muy particular miren el cambio climático ha traído una serie de transformaciones en no solamente en el desastre se nos suspendió otra vez la señal parece que hay problemas con la señal de transmisión de internet estaba hablando el ministro de agricultura sobre el trip tan interesante que iba y que lo que iba a conversar el ministro Lindberg ojalá que pueda regresar porque parece que la imagen se ha frisado es es precisamente eso cómo ha impactado el cambio climático en los planes del ministerio de agricultura en el pasado y de aquí en adelante qué planes tienen ellos en ese sentido que también es importante saberlo sí exactamente otras preguntas también que no teníamos para el ministro el caso por ejemplo que se le está yendo el internet al ministro entonces se frisa la señal eso nos causa dificultad para transmitir pero vamos a ver si seguimos insistiendo para ver si podemos aprovechar los últimos minutos de la entrevista quería preguntarle también los víveres los víveres lo relacionado los plátanos los víveres la asociación dominicana de avicultores que también ha hecho una propuesta interesante para el ministerio de agricultura a ver si él tiene algún tipo de respuesta en ese sentido ahí lo tenemos nuevamente ministro a ver si nos está escuchando perfecto ministro quería preguntarle para aprovechar el tiempo y que no se nos caiga la llamada la transmisión que recientemente la asociación dominicana de avicultores ADA presentó un informe y unas propuestas para las autoridades gubernamentales a los fines de que en algún momento tengamos una situación donde no sea necesario importar pollo ya y que tampoco haya un aumento o una reducción brusca de los precios con relación a un exceso de producción o a una reducción de la producción entonces ellos proponían crear una mesa de planificación que junto con el gobierno se establezca una especie de cadena o de sistema de frigoríficos y que también al igual que como ocurre con el arroz que se establezca un sistema de pignoración de forma que podamos tener almacenados pollos de producción nacional para los momentos de escasez y que no haya entonces un exceso de producción en momentos en que pudiera eso amenazar los precios a ver si si usted tiene ya información de esa propuesta de parte de la ADA y ver si tiene algún tipo de respuesta pero me dicen que ahora la señal otra vez se fue vamos a ver si tal vez no estaba escuchando si yo la escuché perfectamente usted ya usted me si le estamos escuchando ahora si puede hablar escuché todo lo que dijiste Esteban yo soy parte de esa mesa esa mesa fue una disposición del presidente Luis Abinader que como él conoce lo que ha sido exitoso en el sector arroz que tenemos lo que se llama la CONA que es la Comisión Nacional Arrocera y también tenemos una mesa permanentemente en discusión entonces en el pollo se puede hacer lo mismo nosotros ahora mismo no tenemos necesidad de importar pollo nosotros tenemos incluso en diciembre nos sobraron nosotros más de 10 millones de libras porque hay una buena producción en la República Dominicana hemos aumentado de 16 millones de pollo mensual que consumía el país en el año que nosotros entramos a 21 millones promedio y en Navidad tuvimos 24 millones de producción de pollo en la República Dominicana entonces volviendo al frigorífico eso también la presidencia y el Ministerio de Agricultura hicieron una donación para crear un frigorífico en el Mercado Santo Domingo y mantener una especie de reserva de pollo y ignorar pollo para que cuando hayan picos tanto de escasez como de abundancia pues nosotros poder jugar con eso como se hace con el arroz entonces yo creo que también la mesa está creada ya no está en pleno desarrollo pero sí está creada y estamos trabajando en esa dirección así que tenga la confianza de que eso vamos a llegar a un equilibrio donde fíjense que primera vez que nosotros yo no recuerdo en Navidad no se trajo aquí pollo importado todo lo contrario no sobraron y en vez de subir como siempre sube el pollo mejor disminuyó algo o se mantuvo en muchos puntos porque a veces los mercados varían tú compras pollo en un sitio a un precio y compras en otros a otros precios y eso es normal ahora pasando al tema del cambio climático creo que me hicieron la pregunta antes de irnos antes de irse la señal le estaba comentando que el cambio climático ha provocado situaciones que llegan a la plaga en épocas que no son propias de la misma por ejemplo en Navidad en los meses más frescos noviembre diciembre enero llega aquí la cigatoca negra para las musasas plátanos rulos bananos etcétera este año llegó en julio y agosto o sea todo esto que ustedes están viendo en la República Dominicana pero déjenme decirles una cosa la situación de la plaga no es en República Dominicana lo que pasa es que el mundo está sufriendo una transformación en esos términos y nosotros tenemos que estar más atentos más alertas ser más proactivos caerle encima nosotros ustedes vieron cómo nosotros intervenimos el sector bananero hace ya aproximadamente un mes le llevamos fondos para que empiecen a prepararse para y para mitigar todas esas situaciones pero también le llevamos insumos le llevamos dinero en efectivo 70 millones de pesos en efectivo y también le llevamos otros 70 millones en insumos para que ataquemos con tiempo y también un programa que vamos a tener ahora de renovación de las plantaciones que ya son plantaciones bastante viejas y por obviamente que el rendimiento de esas plantaciones no es el mismo que las plantas nueve entonces vamos a empezar con un proceso ya es la la semana esta misma semana tenemos una reunión el jueves próximo junto con el presidente para nosotros también tocar todos esos temas lo que quiero decirle a ustedes que tenemos un equipo agrícola en la república dominicana y pecuario que no duerme trabajando todos los días siete días a la semana porque aquí no se descansa y nosotros le podemos decir al país que la comida está segura nosotros estamos convencidos usted anda coja cualquier carretera si a ustedes les gusta andar y visitar los pueblos vaya coja cualquier carretera para que usted vea como el país como el campo está sembrado vamos a tener unos años en producción en la república dominicana este año 2024 ministro sobre el año 2024 ya el ministerio de agricultura podría decir que deja las deudas contraídas con diferentes sectores los arroceros no los cebolleros por ejemplo ya el ministerio de agricultura saldó las deudas o está en esas vías cuál es la situación para empezar este año 2024 limpios Ana estamos en proceso en navidad avanzamos bastante a final de año y todo lo que sea deuda ya lo que nos resta está en presupuestado y lo vamos a ir pagando a medida que nos vaya entrando el dinerito que va entrando ahora en los primeros días tú puedes estar seguro de que vamos a saldar todo lo que que quede vamos a hemos avanzado bastante te puedo garantizar que hemos avanzado bastante en ese sentido y vamos a continuar hasta dejar eso en cero señor Limber Cruz ministro de estado de agricultura gracias por haber estado con nosotros en este programa El Despertador le pedimos excusas a los amables televidentes por las interrupciones que se produjeron pero de todas maneras fue una entrevista bastante productiva y bastante informativa para todos los sectores involucrados en esto que tiene que ver con la producción de alimentos tanto procedentes de la tierra en forma vegetal como en forma animal porque también hablamos un poco de la parte pecuaria lo que tiene que ver con la producción avícola nosotros vamos a una nosotros con El Despertador yo soy Juan Carlos Arbelo y voy a acompañarle en los minutos que quedan con buena información tenemos a Virginia Pérez tenemos un nuevo cantante tenemos información del mundo del espectáculo una por ejemplo que nos interesa a los mayorcitos es una de las figuras más trascendentes del merengue pues ha estado en la palestra a propósito de una aparición en un programa de la cadena Univision la semana pasada y en la que Wilfrido Vargas de quien estoy hablando pues se le sentía la voz un poco extraña pero también no solo la voz sino también su actitud su actitud mental y todos se especuló muchísimas cosas desde hablar de sustancias y de bebidas alcohólicas porque no se veía en sus cabales bueno pues ayer la oficina de Wilfrido Vargas mandó un comunicado en el que hablaba y decía cuáles eran las razones por las que el señor Wilfrido Vargas había actuado de esa manera y decía además que no era la primera vez que le pasaba escuchamos un poco de esta entrevista a Greicy no ok entonces en el comunicado la oficina de prensa aclaraba que el el maestro Wilfrido Vargas está tomando hace tiempo como lo confiesa en su en su biografía en su libro autobiográfico que se llama me volviste loco Wilfrido pues aclara que desde hace muchos años que como que desde niño ha venido sufriendo de depresión y toma medicamentos para ello todos los días y que ese día lo había tomado junto con otros medicamentos que provocaron esta actitud y esta aptitud lo que por lo que respondió de esta manera esta mezcla de todo medicamento pero que respondieron al compromiso porque se trataba de univisión de la trascendencia de univisión y fue a promocionar un evento que tenía en Hard Rock en Miami en la Florida y la verdad es que este ni siquiera eso lo recordaba y esperamos que realmente no sea mayor es que esto no pase a mayores que realmente no pase de ahí Wilfrido Vargas es una gloria del merengue es un dominicano valiosísimo es quizás si se quiere el creador de un nuevo merengue el líder junto con Johnny Ventura de una época de la que pudiéramos decir solo él nos queda vivo solo él nos queda presencial con ese nivel de liderazgo esperemos que realmente no pase de ahí así es que gracias a la oficina de Wilfrido por dar el frente por aclarar de que se trataba la situación que provocó este lamentable hecho esta lamentable escena del maestro Wilfrido Vargas creador de fenómenos como las Chicán bueno digamos que precursor porque lo creó la creó la Chicán la creó Belkis Concepción y él la toma y catapulta multiplica las ventajas los talentos y luego se queda con el nombre crea varias etapas que también fueron exitosas luego crea también Altamira Banda Show y ha producido para diversos artistas iberoamericanos cualquier cantidad de géneros musicales así es que esta gloria de la música esta estrella este genio de la música que es Wilfrido Vargas tenemos que cuidarlo y queremos que esté muy 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 bien miren el concurso Miss Universo introdujo este año 2023 varios cambios cambios importantes en sus en su estructura en sus en sus como que se llama estatutos y entre las cosas que pasaron que se incluyeron es que ya no hay límite de edad puede concursar cualquier mujer de cualquier edad y pueden participar mujeres trans pueden participar mujeres plus y bueno ya lo del tamaño se había ignorado hacia un tiempo entonces tenemos la noticia que me parece genial 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 estoy totalmente de acuerdo yo soy un hombre de 51 y tanto que estoy de acuerdo con los cambios todos los cambios sean bienvenidos espero que 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 como fue no te entendí Gracie ah yo pudiera participar no es que no hay Mr. Universo de hecho no es un Mr. Universo de este no hay un Mr. Universo que sea de esta franquicia si lo habrá por ahí habrá un Mr. Universo pero no porque estos cambios no son en los concursos belleza estos cambios son de Miss Universo como estructura como organización bueno pues miren esta modelo argentina con 72 años pues decidió que que va a intentar ser la representante de Argentina por a sus 72 años en Miss Universo es una profesora de danza tiene 72 años y se inscribió en Miss Buenos Aires en 2024 con el fin de ser elegida en el concurso de belleza Miss Argentina y de ser la ganadora representará a este país suramericano en Miss Universo de este año así es que me parece genial también una la modelo Jocelyn Cubales que es una mujer de 69 años se convirtió en la participante de mayor edad en el certamen Miss Universo Filipinas que son no entendí esa parte de que son y intenta también ir a buscar ir aquí es aquí si es ahí como es ahí intenta ir también a Miss Universo a conquistar la corona yo si fuera de verdad fuera dueño o dueña de las si yo fuera dueño porque soy yo varón si yo fuera dueño de cualquiera de esas franquicias honestamente las coronara porque de alguna manera así se escribe la historia la historia se escribe de la gente que se atreve la historia la escribe la gente que se arriesga la historia la escribe quienes aprovechan las oportunidades por primeras veces y estas son dos propuestas que a mí me parecen muy interesantes porque la verdad es que si abrieron esta posibilidad bueno pues vamos a aprovechar es más si yo fuera Magali Febles yo eligiera una mujer de mucha edad para mandar al Miss Universe y así convertirme en un trending gane o no gane tengo presencia tengo participación y soy parte de los hitos de esa organización pero vamos a una pausa un saludo para Minerva Báez gerente comercial de esta planta televisora color visión la quiero mucho vamos a unos comerciales recuerde que los comerciales también son información que usted necesita seguimos con el despertador gracias por su sintonía lo agradecemos mucho recuerde que hay que mover el alma hay que mover el cuerpo y hay que mover el espíritu hay que entrenar para mover el cuerpo hay que hacer ejercicio físico para no oxidarnos pero tampoco podemos permitir que se nos oxide el espíritu hay que orar hay que congregarse hay que juntarse con gente que piensa como usted hay que juntarse con gente con la que pueda usted tratar los temas espirituales hay que respirar hay que meditar con lo que usted crea pero hay que ejercitarse espiritualmente y también mentalmente hay que leer hay que debatir temas con respeto tratando de decir lo que piensa lo que sabe y que le digan a usted lo mismo para que entonces sea de provecho para ambos ejercite el alma ejercite el cuerpo y ejercite el espíritu y usted va a ver que la salud y la vida se prolongan útilmente hay un nuevo cantante que se llama Jerison está tratando de abrirse paso y aquí en el despertador somos esa ventana para que se airee el talento nuevo buenos días Jerison buenos días bendiciones para mí un placer mi hermano gracias 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 cuéntanos Jerison Háblanos un poco de este tema primero que lanzaste tiene un video muy chulo la verdad háblanos un poquito de tu preparación antes de ya quizás hacer este el primer tema que por lo menos yo conozco bueno esta canción hace un mes que la lancé se llama es un merenguito urbano con colores modernos y se llama contigo coronet lo puede conseguir en youtube y esta canción se están viendo los resultados porque la gente la escribiste tú Jerison la escribiste tú son tus letras si si yo amo componer eso es lo que más me gusta a mi y el arreglo el arreglo yo se puede decir que el dj y comparte desde mi ayuda también perfecto o sea que es totalmente electrónico como el resultado o sea el arreglo es totalmente electrónico no hay instrumentos físicos tenemos el piano en vivo también tenemos el saxofón en vivo y algunos detalles sintetizados para que tengan unos colores modernos y de donde vienes Jerison de donde vienes Jerison o sea que estudiaste de que sector de la ciudad eres si eres de la ciudad bueno mi familia es de la de Santo Domingo yo vivo aquí en la romana vivo aquí en la romana y también tomo tiempo y me quedo allá en la capital a veces duro un tiempo en la capital y yo tengo aproximadamente en la música algunos cinco años en la música lo que pasa es que yo trabajo hotelería y canto en los hoteles ok ya bueno ya tú tienes experiencia sí sí ya yo tengo cómo manejar un por ejemplo yo estuve el 31 en Hard Rock de Punta Cana y eso fue para esperar el año y eso muchas miles de personas o sea que estamos preparados para dominar un escenario perfecto bueno pues jerryson la verdad es que nos encanta saber de ti me enviaron este este video y escuché el merengue y la verdad es que está de lo más sabroso así es que gracias por acceder a esta invitación esperemos que tenga muchísimo éxito yo pienso que de alguna manera los programas de televisión también tienen que dar tienen que tener apertura para estas oportunidades ahí está el el instagram de jerryson que es jerryson g r d gracias para mí un placer muchas gracias bendiciones bueno que sigan los éxitos de verdad muchas gracias ahora vamos con virginia pérez eh eh virginia pérez buenos días virginia buenos días juan carlos la verdad que me siento feliz complacida que bueno verte igual 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 gracias por por siempre traernos tu conocimiento cuéntanos vamos a hablar hoy de los retos no oye escucha 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 las expectativas sexuales que no deben de faltar para este 2024 y como eso como es que uno tiene expectativas sexo primero como es que uno tiene expectativas sexuales mira tú sabes que las expectativas son idealizaciones perfecciones que a veces uno nada más se la plantea en metas personales o en metas familiares pero dejamos un poco al lado lo que es la sexualidad y déjame decirte que si hay que incluirla porque nosotros debemos enriquecernos en el aspecto sexual y apenas inicia este 2024 por qué no poner la lista de metas tanto a nivel personal como en pareja para aquellos que están emparejados obviamente hay muchísimas herramientas pero a nivel individual por ejemplo se me acercan muchas personas en consulta solos y dicen ¿y cómo yo puedo tener una relación de pareja? es que no aparece nadie conviértete en el mejor candidato ¿y cómo tú te conviertes en el mejor candidato? obviamente esa lista de las cosas que te gustan en una nueva relación ¿por qué no te la autopreguntas? o sea ¿tengo yo las condiciones de exigencia que quiero de una nueva relación la puedo yo dar la puedo yo ofrecer? entonces por ahí tú empiezas ¿cuáles son esas expectativas que quieres? obviamente otra de las vamos a decir de los ítems que podríamos tener en cuenta para poner esas expectativas sexuales para lograrlo en este 2024 es conocer tu cuerpo primero esas zonas erógenas y aquellos que están emparejados hacer ejercicios de focalización sensorial donde puedo conocer el cuerpo de mi pareja y puedo conocer mi propio cuerpo otra de las tantas vamos a detener un poquito ahí Virginia ese que tú sugieres es como para para gente más joven porque porque se supone que ya en la adultez usted tiene que haber experimentado lo suficiente como para saber por dónde sí y por dónde no ay pero eso es una percepción estrónea que tú tienes porque hay un porcentaje muy mínimo de las personas que sí conocen su cuerpo ¿cómo va a ser? por eso muchas personas entran en la monotonía sexual ay más de lo mismo yo sé que si me ves ese cuello ya entran por ahí pero déjame decirte así como la tecnología y todo va evolucionando así mismo la sexualidad va evolucionando lo que a mí me gustaba hace 5 o 10 años atrás ya quizás no es lo mismo quizás algunas cositas todavía permanecen pero hay otras que no y hay que estar disponible para afrontar para asumir para disfrutar con esos cambios porque muchas veces nos negamos a decir no, no, no es que yo soy así y eso no puede cambiar ¿cómo nos damos cuenta de que realmente es algo que nos interesa? estamos hablando en términos sexuales para quedarnos ahí ¿cómo nos damos cuenta de que realmente se ha experimentado un cambio en mí sobre todo si se es soltero porque siendo estando en pareja es muy fácil saber que lo que hacíamos o lo que hacía o lo que me hacían ya no me determinada cosa ya no me place igual o ya no lo quiero hacer ni que me lo vaga ni hacerlo ¿cómo nos damos cuenta sobre todo si estamos solteros? esto es casi una consulta de que hay un cambio en mí o sea de que ya es algo que yo quisiera probar y que es algo más que una idea o fantasía mira con decir que tienes esa duda hay que plantear lo que es enfatizar la comunicación sexual en la pareja ok decir que cosas me gustan que no y darte el permiso de sentir de hacer cosas nuevas o sea en el sentido de que hay cosas que todavía me gustan vamos a seguir llevándolas en nuestra intimidad pero otras cosas vamos a reinventarnos por eso yo pongo mucho lo que es el ejercicio de focalización sensorial que es el tope de todo tu cuerpo y descubre otras zonas erógenas o sea no siempre las mismas que te gustan otra podría ser el sexo tántrico que puedes crear todo un ambiente y sentir cada cosita que pasa dentro de ti y ahí puedes establecer lo que es la vamos a decir la renovación de tu sexualidad por eso no digo que esto simplemente debe de hacerse sino incluirlo para no caer en la monotonía de aquellos que están muy bien sexualmente pero la gran mayoría no es así porque si nosotros aprovechamos y tenemos una intimidad otra interrupción y estar bien sexualmente no es monótono o sea precisamente por eso hay alguien pudiera no querer cambiar porque estamos bien con lo que hacemos explícame esa parte como como entonces experimentar nuevo cambio si sexualmente estamos bien bueno si los dos están satisfechos quédense cómo están no hay que acercarlos o sea si los dos tienen su respuesta sexual si llena el orgasmo si se sienten satisfechos si no hay una demanda de uno de los miembros de la pareja entonces continúen así si quieren ponerle una chévere al pastel y siempre se comen el mismo pastel y le gusta porque un día lo hacen de vainilla otro de chocolate otro de fresa entonces ya hay por qué cambiar si lo estamos haciendo bien ahora cuando nosotros hacer modificación cuando ya hay uno de los dos que tiene una vagancia sexual le baja el deseo sexual tiene una monotonía sexual o sea que ya pierde ese gran interés entonces ahí sí hay que hacer modificaciones y agregar otras cositas o sea dedicarse tiempo el tiempo es fundamental los rapiditos no siempre son buenos son buenos pero no la única herramienta para nosotros tener intimidad ¿por qué? porque perdemos esa sensación dejamos de sentir y entonces estamos acostumbrados de que ya cuando tú me agarras el hombro me besas el cuello me agarras una oreja o cualquier parte de mi cuerpo entonces ya estoy condicionado pero si tú de un día me sorprendes viene y crea una ambientación y que creamos todos los sentidos nos incluimos en el acto sexual porque tenemos el tiempo para hacerlo eso es fascinante pero dentro dentro de esas expectativas Virginia de las que estamos hablando para este 2024 expectativas sexuales ¿pudiera estar algún lugar para hacerlo? claro un lugar que no torre a un riesgo porque yo sé que hay cierta adrenalina y ciertos fetiches que las personas tienen que puede provocar una zona de peligro y lamentablemente traer consecuencias e inhibición de la sexualidad yo diría que debemos de recrear claro el ambiente vamos a desconectarnos nos vamos para una cabaña nos vamos para un hotel nos vamos para la playa nos vamos para una montaña o sea nos vamos de viajes para aquellos que tienen más posibilidades y eso ayuda pero que vayan como novios que vayan solos estoy hablando de aquellos que están emparejados y que están casados o que tienen un tiempo viviendo juntos vamos a salir un poquito de la monotonía vamos a recrearnos vamos a hay muchos ejercicios por eso las personas que quieran reinventarse hay que hacer un proceso de acuerdo a las necesidades de cada uno y de cada miembro de la pareja porque lo que me sirve a mí necesariamente no te sirve a ti entonces se hace una programación de lo que yo necesito y que estoy dispuesto a recrear o hacer para que eso suceda en este caso cuando hablamos de las fantasías ¿cómo invitamos? mucha gente le tiene vergüenza a decir a comunicar esa expectativa que tiene porque sobre todo en el caso de la mujer tiene miedo de que se le enjuicie por eso pero igual al hombre pudiera esta mujer malinterpretar o mi pareja malinterpretar alguna cosa que yo pueda pedir ¿cómo analizamos? ¿cómo hacemos ese proceso para comunicar esa expectativa que tengo o esa fantasía que está dentro de mis expectativas? mira paradójicamente nosotros intimamos con nuestra pareja es decir nos desnudamos totalmente pero para hablar de sexualidad ahí tenemos más vergüenza increíble yo diría cambiar la comunicación sexual en nuestra relación se oye muy fácil no todo el mundo mucho más para las mujeres son etiquetadas ¿dónde tú aprendiste eso? ¿quién te lo dijo? pero ya tenemos las redes sociales tenemos grandes profesionales muy buenos programas como estos que pueden educar a la población y que pueden enfatizar lo que es cualquier inquietud en crecimiento de la sexualidad otra de las cosas que podríamos hacer un ejercicio que nos sentamos de frente que yo solo pongo a mi pareja como para romper el hielo de la conversación sexual es que cojan la pisa y papel y comiencen a hacer preguntas al aire del tema sexual ¿cuál es tu fantasía sexual? ¿qué te gustaría experimentar? entonces lo van hablando como si fuera una dinámica y ahí van rompiendo el hielo y después se van respondiendo y esto es fascinante o sea esto es algo fascinante porque rompemos y aprendemos ¿para hablar de sexo solamente se habla como a la palabra Virginia? no, no, no hay muchas por eso cada pareja es una dinámica hay parejas que cuando están en intimidad esto le excita pero si los dos están de acuerdo a que esto suceda pues claro eso es un acuerdo entre ellos hay otros que no que eso no le excita y que al contrario se le encuentran algo espectaminoso y inapropiado esto va a depender de cada pareja si usted le excita y no le hace daño a nadie y su pareja está de acuerdo utilice esta herramienta perfecto Virginia Pérez gracias por traernos toda esta información de temas engorrosos pero bien llevados por una profesional como tú gracias de verdad psicóloga sexóloga el instagram es arroba virginia Pérez el whatsapp 829 558 1900 llámele haga su cita porque la verdad es que no se va a arrepentir y le va a sacar muchísimo provecho nosotros terminamos el despertador por el día de hoy martes mañana a las 8 de la mañana un grupo de expertos le va a actualizar la información o todas las informaciones que pasen desde este momento y hasta esa hora por aquí por color visión gracias por su sintonía gracias Gracias.